Ha sido una de las entrevistas más rotundas de Jorge Javier Vázquez en Gran Hermano que se recuerdan. El presentador no ha disimulado su falta de sintonía total con Maite cuando la ha tenido delante y así se lo ha hecho saber nada más ha puesto un pie en el plató de Telecinco donde se suceden las galas de los jueves. Maite se convertía en la segunda expulsada definitiva del reality al no conseguir el aval del público. Una postura, la de la audiencia, que el presentador ha secundado completamente. No comulga con el comportamiento y personalidad que la cántabra de 35 años ha desplegado en la casa de Guadalix en este mes de concurso y ha añadido una tensión inédita en la convivencia. Continúan las sorpresas en esta edición de Gran Hermano, probablemente, una de las que más giros de guión ha experimentado en la historia del reality. En la última gala de los jueves, Jorge Javier Vázquez develaba por fin el nombre del casting definitivo, elegido a través de las votaciones de los seguidores del programa, entre los que Maite no formaba parte. La joven se convertía, así, en la segunda expulsada definitiva del concurso después de la marcha de Elsa. Una salida que esta no entendió, hasta el punto de cuestionarse que estaba viendo la audiencia en realidad. Desde su entrada en el concurso, Maite dejó claro que es una mujer sin filtros ni pelos en la lengua. Dicho y hecho, en estas semanas de concurso, la de Cantabria no se ha callado nada de lo que piensa, aunque eso haya podido hacer daño a alguno de sus compañeros. El problema, como le ha recriminado Jorge Javier, no es el hecho de que no sienta afinidad con alguno de los habitantes de la casa, sino el modo en el que se lo ha trasladado y las palabras que ha elegido para ello. A Maite, sus formas nada prosaicas de encarar las relaciones con el resto de concursantes le ha acabado por pasar factura. Tanto es así que, si en un primer momento formaba parte del bando mayoritario, su suerte ha dado un giro de 180 grados en los últimos días, convirtiéndose en la comidilla de muchos de sus compañeros. Al escuchar su nombre por boca de Jorge Javier Vázquez, el siempre mítico, la audiencia ha decidido que debe abandonar la casa, Maite ha reconocido que si se esperaba esta decisión del público. Si me lo esperaba, Jorge. Por una simple cagada que hice el otro día, pero como rectificar es de sabios, me quedo con eso. Con la mujer empoderada que soy. Soy una gran concursante, sin pelos en la lengua, sin ninguna máscara, sin victimismos, lo siento de corazón, confesaba minutos antes de hacer su entrada triunfal en el plató de Telecinco, donde le esperaba el de Badalona sin imaginar el tenso cara a cara que estaba a punto de protagonizar con ella. Ya frente a frente, la conversación entre el presentador y la cántabra ha ido subiendo de tono por momentos. No te aferres a eso de Rodos hablamos de todos. Porque no te vas a encontrar en muchos de los concursantes de la casa comentarios como los que has hecho tú de muchos, le ha increpado Jorge Javier a Maite cuando ésta ha tratado de justificar sus continuas críticas a los compañeros de Gran Hermano con los que no se lleva bien, como Oscar. Una postura tajante y sin titubeos que ha sido alabada en redes sociales de forma unánime. No tenía tanta esperanza en Jorge Javier, pero la verdad que está sabiendo cómo manejar la entrevista de 10. Está dejando a Maite como lo que es, una mala persona. Si Mercedes Mila está viendo la entrevista, estará orgullosa de Jorge Javier, ha escrito en x, antiguo Twitter, el usuario arroba comentemos tele. Jorge hoy me ha encantado, de verdad. Maite no tenía por dónde salir y encima ni pide perdón. Ha estado genial, añadía una anónima. Pero ahí no ha quedado la cosa. Jorge Javier Vázquez ha continuado en su cruzada de hacerle entender a Maite que su actitud en la casa de Gran Hermano ha sido, cuanto menos, muy polémica. Tanto como para poner en jaque la tranquilidad de la convivencia. Feo lo tuyo y feo los que te reían las gracias porque te han llevado a ese debacle de concurso. Si hubiera habido alguien que de verdad te quisiera, te hubiera dicho a Maite, no. Y tú ahora estarías dentro, le ha dicho el de Badalona, visiblemente enfadado como pocas veces se permite. Maite se ha quedado sin palabras, incapaz de contestarle la tajante reprimenda.